Es muy importante que a través de este evento se pueda mostrar a nuestra provincia la capacidad técnica que tienen nuestros empresarios para poder producir qué es lo que estamos haciendo a favor del campo. Esto se cierra como broche de oro con la presencia de los manceros santagueños, con el grupo Tupay y muchos jóvenes valores de acá de la zona que van a poder demostrar su talento para hacer este cierre y tener un broche de oro y va a ser espectacular. Así que aprovechamos acá para invitar a toda la gente de la provincia que nos visite y no tan solamente por el número folclórico sino también por la capacidad, como le decía, que tienen nuestros empresarios para poder realizar este tipo de evento. La entrada al espectáculo va a ser a través de una mercadería no perecedera y de esa manera nuestros alumnos poder ser solidarios a través de este tipo de participación que tiene la comunidad periqueña y poder distribuir todo eso a las diferentes instituciones que están necesitando de mercadería, a las escuelas rurales, a los hogares de ancianos.